Siento que el nicaragüense normalmente apoya más los productos extranjeros que los de interno. Supremo jugo de caña, ¿cuál quiere? ¿El pequeño o el grande? Elmer Mendoza estuvo rodeado de cultivos de caña toda su vida, pero fue solo después de emigrar a Panamá que la vida le mostró otra alternativa de superación. En Chichigalpa, la tierra que lo vio nacer, se trataba de un jugo y de grandes ideas. Jugo Supremo nace estando yo en Panamá, queriendo emprender, estaba pasando por una racha de circunstancias donde estaba dejado con mi ex, me habían botado el trabajo, la policía me había quitado la moto, la cosa es que quería hacer algo diferente, donde empecé a ahorrar, a poner un poco de disciplina, y estando ahí quería regresar a mi país, invertir en algo, hasta que estando allá vi una máquina, pero no era nada que ver con esta, pero sí que traía un jugo de caña, y ellos bebían jugo, era un poco más rústica, fue impresionante para mí. Dije, yo que viví en Chichigalpa, la tierra donde siempre hay mucho azúcar, ¿cómo nunca había visto algo así? Donde otras personas me dicen, sí, mira, el azúcar, el jugo de caña, es algo natural, crudo, sin químicos, sin preservantes, por lo tanto, como es natural, limpia el hígado, los riñones, ¿verdad? Y yo empecé a investigar, y en efecto, yo dije, ¿cómo podemos dejar por alto este producto? Y así nació el jugo de caña, entonces ahorré, conseguí esa máquina, con mucho esfuerzo. Elmer creyó que al viajar a otro país, se convertiría en un migrante toda su vida, pero muy pronto, se dio cuenta que el jugo de caña supremo, era ese negocio personal que le daría sentido empresarial a su vida, y mejor aún, en su propio terreno. El primer vaso se vendió el 22 de mayo, considero que fuimos los primeros en combinarlo con limón, jengibre, naranja, en este caso ahora lo hacemos con ron, con hierbabuena, con muchos sabores, ¿no? Y otros que vienen, como el aro de sal o de chile en el vaso. El primer día que me instalé, ¿verdad? Como todo, bueno, sí tenía un poco como de ansiedad, o a ver qué iba a suceder, llegué, conseguí una canasta de esas clásicas, que caminan las señoras aquí, ahí conseguí, metí todo, conseguí una mesa para instalarme, ¿verdad? Aquí en el mercado de Chichigalpa, por primera vez, una mesa creo que de mi tía, la cosa es que cuando iba vendiendo, iba comprando una mesa, iba comprando un cuchillo, devolví el cuchillo de mi prima, iba comprando una tabla para picar, y así íbamos creciendo, así empezamos, la gente la primera vez no había desempacado, cuando todo el mundo, venderme una a mí, venderme una a mí, venderme una a mí, wow, fue algo muy bonito. La aventura inició hace cuatro años, pero aún permanece en pie a pesar de las adversidades. A pesar de la pandemia, muchas iniciativas cerraron, pero Elmer Mendoza es un ejemplo de fe. En una ocasión, sabía que era temporal cuando se acabó la caña, por la zafra. En ese momento yo dije, ¿qué está pasando? Tengo que esperar seis meses. Ahora, pues después de ese tiempo, ya han pasado cuatro años, porque ya tenemos cuatro años desde que empezamos, en el 2018, ya tenemos más contacto, ya no pasa, pero el primer año, tuvimos seis meses que no trabajamos. La segunda ocasión fue, para el tiempo de la pandemia, no podíamos salir, no podíamos vender como tal, porque la venta era absurdo. Íbamos, era el más al gasto, ok, no se podía, teníamos que mejorar todo. ¿Qué hacemos? Teníamos una vez demasiado producto, decidimos envasar e ir a venderlo, e ir a venderlo, para que la gente conozca. Y nosotros dijimos, bueno muchachos, vamos a ir a los mercados y vamos a venderlo de esta forma. Y así le damos a conocer a las personas, que este producto es rico en calcio, cromo, potasio, magnesio, manganesio, fósforo, zinc. Este emprendedor está contento. El entusiasmo, con el que comparte su experiencia, resulta inspirador. Confía en que el negocio crecerá, y le enorgullece promover, una bebida saludable. Para poder brindarle ya el producto, elaborado nuestros clientes, primero normalmente, nos levantamos temprano, cogemos la moto, así como empezamos, nos agarramos y ponemos un trailer, que le adaptamos, y nos vamos a traer la caña. Luego, se corta la caña, se limpia la basura de la caña, se deposita y se trae. Pasa por un sistema de limpieza, es lavado, los muchachos se encargan de lavarla bien, bien, le cortan las puntas, para que todavía vaya más higiénica, al momento de ser introducida por el trapiche. Extraemos todo el jugo de la caña, y hasta que lo envasamos, directamente, lo metemos a helar, para que no se haga licor, o no se fermente. El jugo de caña, es un producto 100% orgánico, natural, verdad, las personas, normalmente, lo ocupan de una manera curativa, de cierta forma, que se despiertan, y en ayunas lo consumen. El trabajo duro, es recompensado, Elmer lo sabe muy bien, está determinado a continuar, y a crecer. Chichigalpa, se convierte así, en la cuna del jugo, de caña supremo. Normalmente, las personas que no nos conocen, dicen, uy, no, eso, eso emborracha, no, 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 y ni siquiera nos dejaban, al inicio de explicarle, uno agarrando experiencias, es diferente. Otros nos dicen, ah, ese jugo de caña, qué rico, eso es rico para esto, ayuda a esto, mi abuelo nos daba, porque teníamos una finca, donde íbamos, nos cuentan, las personas a nosotros, dicen, gracias, danos tu número, pero, unos nos agradecen, otros nos dicen, no, quita eso de aquí, eso, es puro dulce, y no me gusta, y así pues, algunos, les gusta lo natural, otros no, todos nuestros esfuerzos, están dirigidos, a mejorar la salud, de las personas. suscríbete a nuestro canal en YouTube, conéctate Chinandega.